Ciudad de México, El Universal. Guión Las audiencias de Televisa y Televisión Azteca podrán acceder a sus canales de televisión abierta hasta 2041, gracias a que el regulador aprobó las prórrogas a las concesiones de ambas empresas. A un mes de que concluya la actual administración federal, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, IF, se adelantó al cambio de gobierno y renovó por 20 años las concesiones de las televisoras, que llegan a 93.2% del total de viviendas en México, de acuerdo con cifras del INEGI. Los canales que seguirán al aire tras las prórrogas son las estrellas, Canal 5, Canal 9, Foro Televisión y varias señales locales en el caso de Televisa, y Azteca 1, Azteca 7 y ADN 40 para Televisión Azteca. Miguel Flores Bernés, socia de la firma Greenberg Taurig, dijo que esta decisión da la impresión de que alguien quiere favorecer a estas empresas y arreglarle sus asuntos antes de tiempo, en vista de los cambios de gobierno que se van a dar. Ambas televisoras dominan el mercado. El también experto en competencia económica destacó que el mercado de televisión abierta sigue dominado por Televisa y Televisión Azteca, y aunque los nuevos servicios de contenidos audiovisuales que se ofrecen gracias a la tecnología irán resolviendo la concentración en este segmento, no impacta a toda la población, pues gran parte de los mexicanos seguirán teniendo la televisión radio difundida como único acceso a contenidos. La reforma de telecomunicaciones y radiodifusión simplemente no ha tenido ningún efecto en televisión abierta, aseguró Flores Bernés. Jorge Fernando Negrete, director de Media Telecom Policía en Lau, comentó que es curioso como en el sector de la televisión, pendientes que sin duda necesitaban una respuesta se conceden a un mes de que termine este gobierno, que era un compromiso de este gobierno. Dijo que resulta interesante como una industria tan poderosa, que cada día tiene menos audiencia, pero con el mismo poder de siempre, recibe este tipo de atenciones. Las televisoras aprovecharon el apartado de la ley que menciona que pueden solicitar la prórroga al inicio de la última quinta parte del plazo de vigencia de la concesión, por lo que el Pleno de Lyft resolvió lo conducente en su sesión el pasado miércoles. En un comunicado, Televisa informó que 60% de la radiodifusión concesionada ha estado en proceso de renovación de concesiones. El proceso de prórroga de concesiones actual está vigente desde 2014, por lo que es la primera vez que nos sometemos a una revisión integral de este tipo, misma que obliga a que todas las autoridades que corregulan el cumplimiento de las obligaciones de concesionarios emitan un dictamen. Señaló, más de 800 concesiones entre las autoridades involucradas en el proceso de renovación de concesiones están dos organismos autónomos, el Instituto Nacional Electoral, INE, y el IFD, así como tres dependencias del Ejecutivo, las Secretarías de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, y la de Comunicaciones y Transportes. Hasta la fecha, el regulador ha otorgado 828 concesiones de televisión abierta para operar en el país, de acuerdo con cifras del IFD. del total, 557 concesiones son las próximas a vencer, pues su vigencia termina el 31 de diciembre de 2021, y entre ellas destacan 225 títulos de Televisa, y 179 de Televisión Azteca. ¡Gracias!